La especialización en urología y el grupo de investigaciones UROGIF de la Facultad de Salud tuvieron una gran participación en el Congreso Colombiano de Urología. 11 trabajos de investigación con colaboraciones nacionales e internacionales fueron presentados desde la facultad, de los cuales se obtuvo un primer lugar y un tercer lugar en el evento organizado por la Sociedad Colombiana de Urología. Desde que empecé la residencia, con el apoyo de todos los docentes, siempre ha habido como un interés personal y grupal de apoyar la investigación. En ese mismo contexto, el grupo que lidera el doctor Hernán García, el grupo UROGIF, ha sido importante para este mismo proceso de formación en investigación. Queremos el día de hoy resaltar el premio que fue otorgado por la Sociedad Colombiana de Urología en su último congreso, que por motivos de pandemia lo hicimos de manera virtual. Este mismo trabajo de investigación nace en el contexto, en el marco de mi tesis de maestría en epidemiología clínica, que alrededor de hace unos meses finalicé en la Universidad de la Frontera en Chile. Alentado por el mismo programa de investigación, desde la misma facultad, decidí enviar trabajo para la presentación de este congreso y pues fue gratificante al mismo tiempo que sorpresivo recibir este reconocimiento como mejor trabajo presentado en el congreso colombiano y siempre pues con el ánimo de continuar este camino de investigación para nosotros y en especial para nosotros como grupo de investigación UROGIF y para mí en especial pues es muy gratificante recibir por parte de colegas en investigación el reconocimiento.